Como gobernador del estado de Guerrero, para seguir trabajando de la mano con la federación y sobre todo celebrar mucho este gran acierto de que hoy participen organizaciones no gubernamentales que puedan verificar lo que hoy estamos haciendo. Sin duda las aportaciones que ustedes nos hagan, para nosotros, Orlando, Laura, serán muy tomadas en cuenta. Celebro, señor coordinador, que se lleven ustedes esta impresión de lo que estamos haciendo, sin dejar de reconocer desde luego el trabajo, el esfuerzo y el compromiso del señor procurador, el liciado Iñaki Blanco. Esto a nosotros nos compromete y nos alienta para seguir en esa misma ruta. Solamente que le transmita usted al secretario de Gobernación, el liciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, que no vamos en ningún momento, como se dice en el arco popular, a bajar la guardia. Muy por el contrario. Vamos a replicar nuestra unidad antisecuestro, nuestra fiscalía antisecuestro a Acapulco y a otros municipios importantes también para nuestra entidad, para acabar sin duda con el delito más delenable que existe, como es el secuestro. Muchas gracias por su visita y aquí los esperamos muy pronto para que sigan ustedes constatando personalmente lo que juntos estamos realizando en beneficio de la sociedad de Guerrero. Muchísimas gracias. Gracias, señor coordinador. Muchas gracias, Laura.